Para mí la Universidad de Costa Rica significa excelencia y un lugar de muchas oportunidades. Me formé aquí, mis hijos estudian aquí y es un orgullo pertenecer a la parte docente de esta facultad y de esta universidad. Lilian Budosky, docente del Departamento de Ontopediatría y Ortodoncia, Facultad de Ontología.